Recomendaciones para el Jefe de Estado del Ecuador, economista Rafael Correa, sobre el arte y la ciencia de producir riqueza y generar empleo. El pueblo del Ecuador no está pobre por culpa de aquellos ricos que han hecho su fortuna trabajando honestamente, generando puestos de empleo y creando riqueza que a su vez es reinvertida en nuevos puestos de trabajo. El pueblo del Ecuador está pobre por la mala administración y el despifarro que ha habido en el gobierno del economista Rafael Correa. La canasta familiar y otros artículos están carísimos por la cantidad de impuestos que hoy en día pesan sobre los productos que consumen los ecuatorianos, impuestos que financian un aparato burocrático y obras imposibles de financiar, golpeando el bolsillo de la clase media y de la clase popular. El país recibió en los últimos ocho años de administración del economista Rafael Correa 260 billones de regalías del petróleo y de grandes impuestos que han caído sobre la población de 14 millones de personas. El gobierno del economista Rafael Correa ha recibido más dinero que todos los gobiernos de toda la historia republicana. Y sin embargo, este dinero y otra gran cantidad de dinero prestado fue despilfarrado y hoy en día hay un gran déficit fiscal en lugar de haber una gran reserva de dinero en lugar de riqueza y pobreza, desempleo y estamos al borde del abismo. Soy Álvaro Novoa, el mayor empresario ecuatoriano y el mayor empleador, uno de los hombres del mundo que domina el arte de generar riqueza y empleo. Cuando fui presidente del Banco Central del Ecuador, llevé la reserva monetaria al más alto nivel histórico del Ecuador y logré al mismo tiempo bajar la tasa de interés e inflación. Gané la presidencia de la República del Ecuador y me la robaron, según lo dice el libro de historia de nuestra patria. Por ello, como sirviente de Dios y del pueblo del Ecuador, a quien amo, le doy al jefe de Estado unas pocas recomendaciones sobre los miles de disciplinas que debe seguir, en vista de que aún no acepta mi recomendación de renunciar a su puesto. Ha habido en estos últimos tiempos manifestaciones masivas, las que se irán incrementando día a día con el riesgo de que se vuelvan violentas a medida de que crezca el hambre y desempleo en los próximos meses. Por lo que para evitar que corra sangre en el país y se arme un polvorín, insisto en su renuncia, economista Correa. Recomendaciones que procedo a darle. Primero, no gastar más de lo que ingresa al Fondo Público, como lo está haciendo usted y recortar el tamaño del Estado al tamaño del bolsillo del Estado. Segundo, no perder el tiempo buscando inversión extranjera. Su mala imagen ante los inversionistas extranjeros no hará que venga ningún inversionista extranjero importante como ha sido ocurrido en los últimos nueve años. Tercero, no decir que la democracia de Cuba es la perfecta democracia cuando hay un solo hombre en el poder hace 50 años. Cuarto, atraer el dinero que tienen en el exterior los mismos ecuatorianos. Para ello debe parar de insultar a los ricos y a la clase media que se han llevado este dinero. Dejar de asustarlos. Los ecuatorianos día a día sacan dinero desde los bancos ecuatorianos a sus propias casas o a bancos del exterior. Más de 30 billones de dólares hasta ahora como mínimo han salido del país durante su administración. Cada vez hay menos circulante en la calle. Hay menos circulante en el Ecuador cuya moneda es el dólar. Y cada vez lo habrá menos si sigue diciendo que los ricos pagarán tal impuesto a la herencia que casi toda la herencia pasará a manos del Estado. Hasta los buenos futbolistas no solo sacarán su plata sino que se cambiarán de nacionalidad. Quinto, no decir que cuando vengan sus casas la utilidad pasará a manos del Estado. Si continúa con ese discurso cada vez en lugar de entrar dinero al país saldrá dinero del país. Además de paralizar la industria de la construcción como está ahora parada por esta sola declaración. no decir que esto no lo va a hacer ahora que lo va a hacer el 2016. ¿Usted cree entonces que hay que morirse ahora y ya no morirse el 2016? Sexto, no permitir que en todas las escuelas ecuatorianas haya tráfico de drogas y se ven las drogas a niños de 8 años de 10 años y de 12 años. Esto es una barbaridad. Usted tiene hijos igual que yo y no quiere que eso le pase ni a sus hijos ni a los míos. Usted tiene una linda familia una esposa maravillosa unos lindos hijos protéjalos. Séptimo, pedir a los Estados Unidos que vuelvan los radares a Manta que por favor vuelvan al Ecuador para controlar el tráfico de drogas que tanto bien hacía al control de drogas. Desde que se fueron proliferó el tráfico al ser reemplazado por radares chinos que nunca funcionaron. Octavo, dejar de influir sobre las Cortes de Justicia, sobre los tribunales electorales, sobre los tribunales constitucionales y la Asamblea Nacional. Todo inversionista necesita de una corte imparcial donde acudir en caso de desacuerdo para obtener justicia ya que nadie está por encima de la ley ni siquiera el presidente o el jefe de Estado. Noveno, no hacerse reelegir varias veces para no tener que celebrar su 95 cumpleaños en el poder como ocurrió con Fidel Castro. Décimo, luchar contra la corrupción. Onceavo, devolver la libertad a la prensa. Solo así volverán a los bancos ecuatorianos desde el exterior más de 30 billones de dólares y habrá un auge económico en el Ecuador sin necesidad del petróleo a 100 dólares porque nuestro país es rico en agricultura, industria, pesca, minería, turismo y muchas áreas más y solo somos 14 millones de personas. Y ahora, una nota para reírnos juntos economista Correa. La ley de herencias es para ciudadanos ecuatorianos no para compañías públicas que están en la bolsa de valores. Si usted se queda en el poder y pasa a la ley de herencias una compañía pública belga que esté en la bolsa de valores podrá venir al Ecuador y comprar a valor de un huevo todo el Ecuador y no pagaría impuesto a la herencia a esa compañía pública belga en el Ecuador porque las compañías públicas no mueren y sus accionistas podrían ser billonarios belgas más ricos que Álvaro Neboa. Este juego no se lo vamos a permitir. Todos los ecuatorianos tenemos empresas familiares desde los más pequeños hasta los más grandes. Así que, mejor renuncie. Su rol histórico ya se dio, ya pasó usted la historia. Ya va por el tercer mandato. Ahora toca a otros sacar al país de la crisis actual y de una crisis aguda peor que se viene. Mi propósito no es chocar ni personal ni políticamente contra usted. Óigame bien, no es nada personal contra usted sino buscar soluciones para servir a Dios y al Ecuador que tanto amo y entre esas soluciones está su renuncia. Adelante ecuatorianos, adelante. Defendamos nuestros valores, nuestras libertades, nuestros bienes y los nuestros sin miedo. Que nuestros hijos no nos vean nunca con miedo. Gloria a Dios ecuatorianos. Vive el Ecuador. Adelante Ecuador. Adelante, vamos.